Hola a todos, bueno antes que nada espero que estén bien con toda esta situación que lamentablemente nos toca vivir hoy y nada, agradecerles el cariño de siempre, tanto dentro como fuera de la cancha Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos ¡Gente! Vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver varias de ellas como por ejemplo una gran noticia sobre Gerard Piqué y otra sobre Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Vamos a ver qué nuevo club está interesado en fichar a Big Sam, a Samuel Umtiti Y es que está atravesando sus últimos meses como jugador del Barcelona El centro francés quiere salir en verano, un deseo que no ha escondido pero que aún no se ha concretado Pues no hay acuerdo con ningún club y hasta el momento seguirá vistiendo de azulgrana En los últimos meses había sonado fuertemente el Olympique de Lyon, su club de procedencia Y al que le encantaría volver algún día Como bien manifestó el propio jugador públicamente Sin embargo, aún no hay nada decidido Y hay un nuevo club que estaría interesado en hacerse con sus servicios Se trata de nada más y nada menos que el Oporto El conjunto que dirige Sergio Conceisao se suma a la puja por el zaguero internacional Con la selección francesa que está pasando por su peor momento futbolístico Desde que es jugador del conjunto azulgrana Umtiti ha estado lastrado por las lesiones en su rodilla los últimos dos años Y el gran nivel demostrado por Lenglet y Piqué le dejaron sin sitio en el equipo Ahora, ante las bajas del conjunto culé Su continuidad está dejando entrever su falta de ritmo Y la pérdida de nivel que un día demostró en la muralla blaugrana El futbolista de 27 años cree que aún puede volver a su mejor nivel Pero tiene que ser lejos del Camp Nou Donde le transmiten la confianza que ha perdido en el Barcelona Una confianza que puede recuperar en Dodragao Donde sería la pareja de baile del ex madridista Pepe en el centro de la zaga Veremos qué ocurre finalmente con Samuel Umtiti Pero está claro que sus días en el coliseo en Blaugrana están llegando a su fin Por tanto chicos, el Oporto al acecho de Umtiti Vamos a hablar ahora chicos de lo que comentó Ronald Koeman tras la goleada del Barcelona Y es que el Barça se ha dado un festín anotador contra el Deportivo Alavés Recuperando la confianza de cara a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Cita en la que los catalanes se medirán al PSG de Mauricio Pochettino en el Camp Nou Mientras tanto Koeman, técnico blaugrana Ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa Sobre las sensaciones del equipo comentó Es bueno, tenía que reservar a algunos jugadores y darle oportunidad a otros futbolistas El error en el pase de Ilaix supuso el gol del Alavés Pero me gustó la reacción tras esa acción Hemos liderado el partido y es un buen marcador Sobre Messi comentó Messi es muy importante Está en un fantástico momento Sabemos que es decisivo Lleva mucho tiempo así Está muy metido Está alegre Es efectivo Con él todo es más fácil Sobre el título comentó Estoy muy contento Hemos jugado muchos partidos fuera de casa Pero el bloque ha reaccionado bien El equipo está bien físicamente Hemos demostrado gran calidad Sobre Ilaix Moriba comentó Es importante que sea crítico Ha fallado un pase horizontal Que no se puede fallar Debe mejorar Sobre el PSG comentó El equipo está bien Tenemos confianza De poder ganar la eliminatoria Sabiendo que jugamos contra un bloque fuerte Ellos tienen bajas Pero nosotros también La eliminatoria está igualada Tenemos que estar bien para pasar Estamos en un buen momento Llevamos una buena racha de victorias Estamos confiados Sobre la actuación del VAR Dijo no voy a entrar Me ha sorprendido No es fuera de juego Al final Hemos ganado el partido No quiero hablar más Por tanto chicos Esto es lo que ha comentado A grandes rasgos Ronald Koeman en la rueda de prensa Posterior al partido Otra gran noticia Para el conjunto azulgrana Es la recuperación De Piqué Que estaría ya disponible Para jugar contra el PSG Casi tres meses han pasado Desde que Piqué Se lesionó con el Barcelona Desde aquel fatídico 21 de noviembre Frente al Atlético de Madrid El central azulgrana No ha vuelto a pisar césped En su grave lesión Se vieron afectados Los ligamentos de su rodilla derecha Y justo en la semana En la que se cumplen Tres meses exactos Piqué podría regresar a la competición Porque el culé Ha puesto la nota positiva En la sesión de entrenamiento Del Barça de este domingo El veterano zaguero Se ha ejercitado Con el resto del grupo Una maravillosa noticia De cara al crucial encuentro Que le espera al equipo El próximo martes Nada más y nada menos Que el Paris Saint Germain Que visita al Camp Nou En la ida de los octavos De final de la Champions Un partido En el que Ronald Koeman Podría volver a contar Con su destacado jugador Piqué es fundamental En el eje de la zaga Su veteranía y experiencia Sus 553 partidos Con la camiseta culé Su profesionalidad Y compromiso con el equipo Se ha echado en falta En estos meses Pero Gerard Podría volver Justo cuando el Barça Más lo necesita Según publicó La vanguardia Fue el propio Piqué El que pidió al club Poder sumarse A la sesión grupal De este domingo Y es que pese Pese a que se esperaba Que reapareciera Más adelante Sus buenas sensaciones En el proceso De recuperación Han llevado A Central Culé A aspirar a estar En ese primer asalto Ante los parecinos La próxima semana El jueves y el viernes Intensificó la carga De trabajo Con el fin de probarse Para ver Como estaba su rodilla En el entrenamiento De este domingo Ya ha dado un paso adelante Al completar la sesión Con el resto del grupo Según recoge El diario Marca Fue el pasado 2 de febrero Cuando pudimos ver Por primera vez A Piqué pisar el césped Tras estos meses De calvario El propio Central Azulgrana Publicó en sus redes sociales Que volvió a entrenarse En solitario En el día Que cumplía 34 años Un regalo De cumpleaños Sensacional Y que ahora Podemos ver Que realmente estaba Acortando esos plazos De recuperación Grandísima noticia Por tanto Piqué está disponible Para el gran partido De Champions Vamos a acabar hablando Chicos Como no De Leo Messi Y es que si a Leo Deciden quitarle un gol Lo más probable Es que el cabreo Del argentino Le lleve a marcar Otros pocos minutos Después Y esta vez Sin posibilidad De que el VAR intervenga Eso mismo sucedió Este sábado En el Camp Nou Cuando la pulga Recibió en los aledaños Del área del Álaves Se giró Regateó a su defensor Hacia adentro Y se soltó Un auténtico Latigazo Con la pierna izquierda El balón tocó el palo Antes de entrar En la portería Colocando el 2 a 0 En el marcador Justo antes de que El colegiado pitara El fin de la primera parte Unos minutos antes A Messi Le habían anulado Un gol Que posiblemente Sea el fuera de juego Más ajustado De todo lo que llevamos De liga Si es que realmente Era fuera de juego Al parecer El hombro de Griezmann Estaba ligerísimamente Adelantado Cuando recibió el balón Y tras el rechace Messi marcó Sin problemas Ante un portero Vencido El árbitro dio por bueno El gol Pero no el VAR Y tras ver la tirada De líneas En la repetición De la herramienta De video arbitraje Surgió la polémica En el banquillo azulgrana Donde Koeman empezó A protestar Eiradamente Y con razón También Leo Messi Desde el campo Vio la foto En el videomarcador Del estadio Y se sorprendió Con una sonrisa irónica De que su gol No hubiese subido Al marcador Una polémica Más para la liga Y la federación Sin lugar a dudas Aunque se habría grabado Si Messi no hubiese marcado Un gol válido Esta vez sí Minutos después Para doblar la ventaja Azulgrana En el electrónico El caso es que Con 2 a 0 Trincao había marcado Y en el minuto 29 El Barça se marchó Al descanso Con la seguridad De tener el partido Encarrilado Aunque todavía No con la victoria asegurada La diana de Messi Es la número 14 En lo que va de Liga Santander Acercándose ya El argentino A los 16 goles De su amigo Luis Suárez En la cabeza Del pichichi Una buena manera De celebrar Sus 505 partidos Con la camiseta Del Barcelona En la liga Cifra con la que Este sábado Igualó a Xavi Hernández Messi además Llegará al duelo De octavos De Champions League Contra el PSG Este martes Con la confianza De que últimamente Le están saliendo Las cosas Y con ganas De demostrar A los parisinos Quien manda Por tanto chicos Grandísima noticia Leo Messi Recupera su mejor nivel En el mejor momento De la temporada Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera De estas noticias Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros Al canal Si no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima